Bueno, pues yo me encontraba en una situación ya un poco crítica porque llegaba a casa con muchos dolores de articulaciones, de pierna, de cabeza, malestar general, estaba muy desanimado porque en mi vida he hecho muchísimas dietas, me he gastado muchísimo dinero y entre medio de cuando tú te cruzaste en mi camino estaba con una empresa de estas que te dedican a llevarte al extranjero, a hacerme la reducción de estómago, que era una de las últimas opciones que yo veía que me podía rescatar. He hecho pastillas, me puse un balón de gastrico, dietas he probado de todas, sobres he probado de todos los habidos y por haber y resulta que para perder peso no hace falta tomar nada ni gastar nada, eso está claro. ¿Cuánto has llegado a perder en el programa? Pues llevo 50 y casi 53 kilos, llevo ahora perdidos. ¿Y por qué recomendaría este programa a otras personas, Antonio? Por el seguimiento que tenéis con nosotros, con los integrantes del método y luego, porque es fácil de llevar, lo puede llevar cualquiera, no hay restricciones, salvo las que son obvias, pues si ya no podemos tomar, pues no tomamos el alcohol y todo esto, pero las prohibiciones son, alguna tiene que haber porque algo nos está sentando mal en el cuerpo, todos tenemos alguna patología por algo. Para mí ha sido muy fácil, lo que más valoro es el factor humano, que sois vosotras las que estáis, pasa cualquier cosa y mandas un whatsapp y raro que es y no a ti personalmente o en el grupo que tenemos y eso te ayuda mucho, siempre tienes un apoyo y eso vale muchísimo, es un apoyo de 24 horas, eso no estaba pagado con dinero. Y yo la primera semana ya perdí no sé cuántos kilos, no sé si te acuerdas, y luego ya, ostras, que si un kilo y medio, dos kilos, ha habido semanas de tres también, claro, yo me metí a caña y eso te anima mucho. Pero claro, lo que más te anima sobre todo es el factor humano y la constancia de estar y preguntar las cosas y dudas, ostras, pues me voy de viaje, te acuerdas las navidades que te dije, ostras, tengo las navidades y estoy acojonado. Pues se pasaron las navidades y resulta que después de comer lo que comimos, pues aún perdí algo, algo perdí. Eso te recompensa, me fui de vacaciones también, estuve con mi mujer fuera y lo impensable, estar en un bufe libre siete días y perder un kilo y medio que perdí, me lo dicen a mí hace un año y hubiera dicho, no, un kilo y medio no, lo multiplico por tres o por cuatro, pero de subida. No es una cosa como las que hemos hecho antes, yo al menos, que es muy frío, llegas ahí, te pesas, pues la has hecho mal, pues la has hecho mal esta semana, no has perdido, pues vaya cafre, vaya no sé qué. Pues no, eso no, eso no va así, eso no va así. No, no ayuda. No, yo estoy eternamente agradecido, pero vamos, no sé ni cómo, porque te lo he dicho muchas veces, es que es increíble el cambio que he pegado. Sois muy humanos y muy cercanos a los demás y eso te ayuda muchísimo, mucho, 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 mucho.